Buenos días, buena vida, buen boxeo, puro Ranchi Cross. Retomamos hoy el contacto semanal para referirnos generalmente a comentar peleas del ámbito argentino y el internacional. Hoy, luego de contar con algún tipo de dificultades porque desde Noquet se había cortado la transmisión, vamos con los comentarios de tres peleas que complementaron el éxito de Mauro Godoy sobre Isabel Lucas Castillo, al que nos referimos ayer en la edición de Ganche Cross Web. Ayer comentamos también en forma escueta los éxitos de Palmeta, Matías Romero y Omar Vargas, con tarjetas oficiales y las nuestras, y hoy nos vamos a referir al análisis exhaustivo de cada uno de sus tres proyectos. Le agradecemos a Centro Empleado del Comercio de Quilmes, Cardoso Barro Grupo Gaona, Conchones y Somier, Selvo, Teso, Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodomésticos, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Fábrica de Pastas La Barca, Panadería y Confitería de la Argentina, José Joaquín y con ellos estamos siempre, siempre muy agradecidos de su apoyo. El bonaerense Alberto Palmeta, el promocionado exolímpico argentino, que con más de 100 combates en ese rubro y también 6-8 pelea por la AIBA con dos triunfos y dos derrotas, en la FAB logró su segundo capítulo, Super Vuelta, 69 kilos, le ganó por puntos en FAB Unánime en 6 rounds, al Cordobén Nicolás Luque Palacio, un guapo de verdad, 68.700. Los guanismos oficiales fueron TAPE y Dufour, 60-53 y Juzgar 59,5-56. Nosotros 59-54,5 para Palmeta, lo debemos perder ampliamente el tercer round, se ve cambió de aire, se expuso de más y recibió algunos golpes que no que lo preocuparon como para tirarlo, pero que no debían haberle llegado, pero bueno, antes y después el de San Isidro se adjudicó el cuarto por dos puntos al conseguir un conteo con todo en parte del árbitro internacional, Carlos Rodríguez, al llegarle con uno o dos de contra, que le hicieron recostarse inestable a su adversario ante la primera y segunda cuerda, pudo, o sea, podemos a la derecha del árbitro le pudo contar, no pareció estar nubilado, pero bueno, perdió bastante la estabilidad. Y también el guanense se ganó el primero y el segundo en sexto, largamente, y el quinto mucho más cerca. ¿Cómo fue el combate? Normalmente ha tomado el centro del ring, el zurdo Palmeta, que manejó la pelea con los impactos rectos de derecha, al pecho y a la cara, y la zurda detrás, generalmente insistiendo en esa zona para no fallar, y también cuando su rival, un guapo, reiteramos que se le venía en el frente, físico bastante portentoso, más alto y un poco más largo, se le fue adelante e intentó acercarse, lo recibió Palmeta con varios ámbitos de derecha y algún par de cruzados y en ancho izquierdo de la zona baja, que le dieron la prevalencia en la mayoría de los capítulos. En combinación de tres golpes, había empezado a lucir Palmeta en los dos primeros saltos, parecía que no tenía, no iba a tener problemas, pero metió, al meter solo el final del segundo capítulo, una derecha y una izquierda detrás, muy muy potente, encontró un palacio que buscaba jugársela, pero no llegaba porque Palmeta manejaba muy bien sus piernas a la distancia, pero en el tercero quizás se expuso de más, llegando al frente, y luego de combinar arriba y abajo, se quedó un poco, recibió una zurda cruzada, Palmeta, una derecha abajo, y un cruzado izquierdo nuevamente arriba, más un apra acá adiestro, fueron cuatro golpes que le fueron llegando con el suceder de los segundos, que le hicieron amarrar a Palmeta, se mostró un poco más pasivo, creció Palacio encerrado, y para nosotros se le dio muy claramente, tomó nota el de San Isidro a partir del cuarto, y pesa de decir un 1-2 en el inicio, fue luego al frente, metió un par de ganchos ascendentes de izquierda, otro cruzado de la misma mano, empezó a llegarle más profusamente, y en uno de esos cruces, parado contra el 1-2, más falló algún que otro golpe, y luego lo arrió contra las cuerdas con otro impacto a la cara, que como ya dijimos, posibilitó la cuenta del árbitro, se fue con todos Palacio sin darse por vencido, pero el mejor golpe de Palmeta para nosotros, los uppercats, en realidad metió tres de izquierda y un gancho del mismo puño también abajo, el paso atrás creció, aceleró, le pegó a voluntad en cuarto, creemos que fue seguramente el mejor capítulo de él, en el quinto decreció un poco, su andar Palmeta, recibió un que otro golpe, con algún 1-2, con la derecha de partida, que tiró pocas veces contra un sur de Palacio, pero siempre quiso ganar la pelea, aún en inferior condiciones, con un Palmeta que tiene mucho más técnica, mucho más variantes, si no te refirma malos golpes, falla poco, y esas fueron las mayores virtudes del chico guanarense de 26 años, que en el sexto aceleró varios rectos, arriba y abajo, el paso atrás, el cruzado de derecha, Palacio trató de responder derecha y zurda, pero bueno, fueron bien acompañados de esos golpes, Pumpa Meta no se dejó arrear y siguió metiendo los ápracats de izquierda y el cruzado de abierse detrás como combinaciones, un buenarense que, sin que se aminaran a su adversario, lo terminó superando ampliamente en el último round, para eso estuvo muy agotado, pero esa es una muy buena prueba para que Palmeta siga creciendo frente a este tipo de rivales. En un instante volvemos con nosotros a dos peleas complementarias. ¡Gracias!